Los Muppets han sido una pasión para mi desde chico Tenía personajes que eran bastante distintos a lo que uno veía generalmente en televisión No son títeres, tampoco marionetas, ellos son los Muppets, encantadores e inocentes Personajes que nacieron de la mente y de las manos de Jim Henson en 1964 Él es el hombre tras esta inagotable historia que se ha extendido de la televisión al teatro, los libros y también al cine Los Muppets ya protagonizaron ocho películas y este año suman una nueva superproducción No te pierdas la más sensible Distinguida Preparate a ti para el caballero ¿Qué? No he terminado en esto Repleta de estrellas Y sofisticada Película de los Muppets que jamás se haya hecho Jamás Aquí vemos las imágenes de la cinta de los estudios Disney que ya es un éxito de taquilla en Estados Unidos Tiene como título The Muppet y en Chile debuta el 29 de diciembre Una película que marca el esperado regreso de estos personajes tras 12 años alejados de la pantalla grande ¿Así que hay Muppets en esta película? Los Muppets El encargado de promocionar la película su principal estrella lo conocimos como la rana René en Plaza Sesamo pero ahora quiere que lo llamen por su nombre original Así lo dejó claro en su paso por Buenos Aires Él es Kermit the Frog en exclusiva para la televisión chilena Saluda a tus fans y preséntate tú mismo ante los chilenos Yes, well, hi there I am Kermit the Frog and I am so happy to be here and I just want to say hello to all of my friends in Chile and I really, really hope you enjoy our brand new movie Wow, no puedo creer que otra vez estemos juntos A Kermit, Miss Piggy, El Oso Fossey, Gonzo y Animal los tenemos de vuelta Zapatos chillones Ellos están entre los primeros y más recordados personajes compañeros de infancia de 5 generaciones de niños los mismos que ahora llevarán a sus hijos al cine El secreto es la profundidad que tiene cada personaje y había personajes que eran muy curiosos o sea, el monstruo de la basura era una suerte de homeless no es algo que habitualmente uno vea en personajes infantiles entonces yo creo que él fue muy vanguardista en ese sentido La popularidad de los Muppets es tal que llegaron a transformarse en verdaderas celebridades capaces de interactuar de igual a igual con estrellas de la talla de Dejana Rose, Julie Andrews, Elton John, Liza Minelli y Brooke Shields En la actualidad comparten con figuras como Selena Gomez, Emily Blunt y Jock Black pero siempre son ellos los grandes protagonistas cada uno con personalidad propia y dueño de un humor irreverente Este humor es demasiado bueno, es como demasiado, es demasiado divertido es demasiado divertido que estos monos traten de ser adultos o que traten de ser personas De hecho sirvieron de inspiración para el programa 31 Minutos resultado del fanatismo de Pedro Peirano y Álvaro Díaz 31 Minutos es mucho más Muppets latinoamericano mucho más desastroso y entonces hay como una influencia heavy de los Muppets en 31 Minutos que lo asumimos con felicidad Ahora vuelven al cine en una historia llena de nostalgia en ella comparten con Amy Adams y Jason Segel los protagonistas de Carly Hueso de la película It's all about Walter who's this wonderful Muppet fan who comes to Los Angeles to meet all the Muppets but when he gets there he discovers that our studio is in a really... it's about to get torn down so he gets us all back together to do a show to try to save our studio Kermit y sus amigos ya recibieron excelentes críticas de la prensa estadounidense brillante y animada, dijo la revista Variety un regreso anhelado por muchos y un clásico que seguramente volverá a conquistar a las nuevas generaciones This is what we call the Muppet Show